¡Ey, ey, venga la barba! ¡Todo! ¡Gracias, compadre! ¡El aplauso! Esta es la oración del vaquero. Señor, esta noche, estos jinetes que están aquí dentro de este ruedo de la feria, nos ponemos en tus manos, ponemos en tus manos estos borregos, estas gallinas, estos caballos, estos toros que van a ser jineteados esta noche por ellos. Te pedimos que seas tú el que ponga los reparos para que no nos pase nada. Pero si acaso tú dices, Señor, que esta sea la última noche de nuestros montas, que al llegar a tu cielo nos digas, pasa, tu boleto de entrada ya está pagado. Amén. ¡Venga el aplauso, gente! ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta Me encantan todos los viejos porontos Mientras me parto el alma Te daré la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor no me enojo Venga esa, no se oye esa música Se te escapa de las manos Tan mano sobre el tiempo El tiempo que te conocí Su disco hizo ver Tus ojos respirar Bueno ¿Qué pasó? No se oye ese aplauso para yo Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, ya lo agarró Venga Eso, bailele, bailele De cachetito, de cachetito Eso, bailele, bailele, bailele El chico que me quiera Esas palmas Como soy Solo quiero Que me quiera Co, 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 co Pernelada, pernelada, pernelada La vaina que me mueva Que me mueva Que me mueva Que me mueva El corazón Que me quiera Mamá, mamá, mamá Que me quiera Que me quiera Que me quiera Como soy Solo quiero Que me quiera Pernelada, pernelada Órale, órrale, 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 órrale Órale, órrale, órale Agárralo Cruces, pa Falentín Elizole ¡El aplauso! Por busca Por busca Agárrenla Agárrenla Acá hay una camiseta Ayúdenle compadre Vengan a esa espalda No se oye ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! 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 Toda, 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 toda. ¡Sí, señor! ¡El aplauso! Baby, te quiero, oh, oh. Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Que con quisear en este instante abrazarte, y mil canciones al oído cantarte. A tu vida mucho rosas regalarte, es que tú me enamoraste. Eres llena, eres mi aire final. Sin ti no respiro, lady. No te ayuno, no te quemes. ¡Ay, chica! Como no te lo sé, me muero por llamar. No te quiero, no sabes cuánto te quiero. ¡Te gustó! Directamente. De Aguas Calientes, Luis Alberto Maza. Y el show de la Ciudad de México. Ella es Elizabeth Merina García. Un gran payaso de rodeo. ¡Burbuja! En el audio, en el audio, la contador público, Griselda Rodríguez, allá la tenemos arriba. ¡Fuerte el aplauso! Representante de los originales enanitos toreros de Monclova. A los imitadores de los enanitos, el señor Trini Méndez. ¡Fuerte el aplauso! Su servidor, el payaso que se grita. Les decimos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Ojalá les haya gustado. ¡Gracias!